Se obscurece la isla de Cozumer por las noches con el 20% de las luminarias en mal estado. De un total de 6.000 luminarias instaladas por toda la mancha urbana de la isla, poco más de 1.000 y contando se encuentran en mal estado por diversas razones, confirmó el director de Servicios Públicos, Mariano Zaya Aguilar. El funcionario reconoció que esta situación se debe a que no se cuenta con el recurso económico suficiente y, por lo tanto, no hay el material para repararlas. Con esto, Zaya Aguilar pidió disculpas a la ciudadanía por esta situación, ya que esta problemática tiene tiempo sin poder solucionarse. Ya no podemos decirle a la ciudadanía que nos comprenda, al contrario, tenemos que meterle ganas. La verdad es que la situación ahorita en la isla, en el municipio, está pasando por una situación muy difícil, lo que es la economía, y no tenemos el recurso suficiente para solventar este gasto que es la iluminación, o sea, ya estamos haciendo, ya hicimos todo lo posible nosotros por comprar estas luminarias, focos, balastros y todo, y se nos ha complicado bastante y cada día se van fundiendo más focos y sí se va agravando el problema, ¿no? Pero, en fin, nosotros ya hicimos todo el trámite, esperemos que próximamente estén nuestro presidente, tesorero, y busquen la manera, el recurso suficiente para que esto ya se solucione, ¿no? No es fácil, es difícil, estamos atravesando una situación muy complicada, la isla de Cozumel, pero, bueno, estamos tratando de ver cómo ir solventando ciertos problemas que haya, ¿no? Y sí, ahora sí, pues pedirle una disculpa a la ciudadanía ya no puede pedirle su comprensión, porque ahora sí es una situación muy difícil que estamos atravesando, ¿no? Sí, honestamente, no hemos podido repararlas, no tenemos material, sí hay cerca de 6.000 luminarias, tenemos casi un 20% de focos apagados, cerca de 1.000 focos en diferentes colonias, diferentes parques, diferentes avenidas, sí que es algo realmente lamentable, ¿no? 5.000 más o menos están operando en diferentes colonias, pero sí hay avenidas o parques que a veces están apagados y nos preocupa bastante por la delincuencia principalmente. De la misma manera manifestó que las avenidas Félix González Canto y Samná no se han podido dotar de energía eléctrica debido a que el ayuntamiento no ha logrado reunir el depósito económico de garantía que se le entregará a la CFE junto con la documentación correspondiente para que se aterrice los contratos de iluminación, el cual asciende a 220.000 pesos. Dijo que una vez cubierto este monto, dichas avenidas ya podrán tener iluminación y ya el ayuntamiento pagará mes a mes el consumo como se hace con todo el alumbrado público de la isla. Tenemos una avenida muy importante también, la 23 que colina con la Félix González, la Félix González con la, hasta donde está la Juárez, la Samná, también queremos ver que se ilumine y por un pago también que es bastante fuerte, cerca de 120.000 pesos aproximadamente. Es un depósito, una garantía que se le hace a la comisión, es un dinero que no se recupera. Pero bueno, en fin, estamos tratando de ver de qué manera solucionar este problema para que se ilumine esa avenida. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.